Pelota larga para Cícero, viene Yael Pinola Levantando Palacios La pelota larga para Yael Deciso entre pegarle fuerte con la empeina y con la cara interna Así está Yael, primera chance que malogró Borrela, tuvo River Hay tiro libre para Gremio Bruno Cortés La pelota, la pelea Maicon Gana Poncio, Fernández Quintero Aquí Montiel Lo corre Alisson Sale Poncio Pelota para Milton Se tiró, el rechazo largo de Alisson No está ocupándolo Enfrenta Maicon Poncio, está ágil River Para no pasar por la mitad de la cancha Sortea la mitad de la cancha y lo buscan River tiró Algún pelotazo más front Allí responde Maidana La pelea Montiel Fernández Alguna vez a Gremio Tres goles Bien Pinola animándose a conducir y a dar un primer pase a esa altura del campo Mientras Gremio se refugia Todo atrás, el conjunto brasileño Algo que lo pusimos en lo hipotético que iba a pasar Jugar como visitante casi Allí va el remate Va a... Marcelo Groen Y un llamado de atención Porque todos tapando los posibles receptores Tanto Pinola Como en este caso Poncio se animaron a llevar Mejor cambio de frente todavía Señoras y señores Atención que pasa Leo Gómez Atención que va Alisson No más libertad casco para pasar Veremos Aquí va Ramiro La busca Leo Gómez Se venía Michel El rechazo largo de Nacho Fernández Geromel Sacando esa pelota Atento Michel Pelía Leo Gómez Insiste Gremio Va Ramiro va Aquí está Michel El autor del gol en Buenos Aires El taco se venía Aquí está Alisson Alisson A pesar de la cancha Porque es a pesar del campo de juego Marcelo Groen Que le da Allí buscando ya Él Pinola Armani Pira Prato Devolvió a Maicon Michel Ramiro Se apuró ya Leo Gómez Insistiendo River Dónde está Quintero Que no lo encuentro Michel Doloridio Palacios Se levanta Aquí Poncio Ya lo hizo Maidana Va con Poncio Palacios Otra vez con el capitán de River Allí la pelota Allí la pelota será de Poncio Maidana Otra vez con Poncio Palacios Poncio Buena pelota para Milton Allí está Leo Gómez No saltó Ecuador Quintero Como hace unos días Y River Tiene otra movilidad Otra capacidad Con Borré Detrás de Prato Prato Entretiene a los Y Gremio jugará el desgaste este de River ¿No? A que la pelota en algún momento No pueda prosperar Yael Buscaba la falta Poncio Y te River Poncio Atención Valio Enfrenta a Michel Mariano Maidana Sí Hay alguien que no está bien Porque Enzo Pérez se está calentando Pelota para Lucas Va Prato Va Saque de meta Cuando va a forcejear con el mediocampista de Gremio cuando venía el contraataque Y cae al piso Yael Ramiro La pelota da en Poncio Yael No se desprende Falta en ataque Sí Correcto Largo Quería marcar lo siguiente Porque inmediatamente Fernández Saca a Xeromel Se apuró Quintero Venía por el medio Al vacío Fernández Poncio Sacó y no da más El pase de gol surge Sale naturalmente en el juego No anticiparlo Y él lo tiene incrustado el pase de gol Como que si no hace Yael Va a empezar a picar a Alisson Pelota larga para Alisson Era por afuera Entonces en River es el momento de Enzo Pérez Camiseta 24 Se va a retirar Y se dio por una lesión para el capitán Para Leo Poncio Te quería marcar Que fuera del banco de los suplentes Se quedó Zucculini Mediocampista central Habla mucho Maicon Con su entrenador Con Renato No está conforme el técnico de Gremio Con este inicio de partido ¿Fue todo hoy? ¿O vendría con algún inconveniente Leo? Que yo sepa No tenía ninguna molestia ¿La primera final Es la semana que viene? Correcto El 7 ¿Ya es la semana que viene? ¿El 7? Sí, sí, sí ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias!